¡Largaron el premio Advocate! Sale rápido a hacer la delantera por el lado interior de la pista número 3, saca dos largos de ventaja sobre el 5. Abierto viene ganando terreno el número 10, este precede por medio cuerpo al 4, a la cabeza abierto viene ganando terreno el 8, más atrás se viene desempeñando el 11, dejan atrás los primeros metros de carrera, no hay variantes, con el 3 en la vanguardia, dos cuerpos de ventaja sobre el 10. A tres cuartos cuerpos se viene avanzando abierto el 11, más atrás se viene desempeñando el 5 en línea con el 8, 5 por dentro, 8 por fuera, más atrás viene ganando terreno el 12, enfrenta la señal indicativa del O600, siempre con el 3 marcando el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el 11 que mueve y sale a buscarlo. A las patas de este se viene desempeñando cerca el número 10, a dos largos quedó el número 5, abierto viene ganando terreno el 8, desde el fondo el 12, y los participantes de la dúo décima y última carrera pisan la recta final. Y lo hacen con lucha a la vanguardia, tres por dentro, pequeña ventaja sobre el 11 que viene cargando abierto, entre ambos y a medio cuerpo viene tropellando el número 10, descuenta los últimos 250 metros para el disco, domina abierto el 11, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 3 y 10, que viene luchando por el segundo lugar, desde el fondo viene atropellando rápido, el 7, 120 metros para el disco, se va afianzando la vanguardia, el 11 tira tres cuerpos de ventaja sobre el 7 que pasa al segundo lugar, pocos metros para el disco, con Francisco Laviña sin por el 11, apreciable ventaja y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.